¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Aprende y Cocina con Ángeles. Bueno, pues esta semana quiero hacer un video de lo que compro, de lo que hago de comer, con un presupuesto únicamente de mil pesos. Esto es lo que tengo disponible para esta semana. En mi familia somos cuatro, somos dos adultos y dos niños. Tengo que, de estos mil pesos, tengo que comprar, pues lo de la comida, lo de los lunch de los niños, el frasco que se lleva mi esposo, pues desayunos, comidas, cenas, frutas, bueno, todo. Y también tengo que comprar jabón para lavar trastes, lavar ropa. Ahora, creo que es lo único que voy a estar comprando como que extra, porque todo lo demás ahí lo tengo ya. Y tengo que estar comprando agua. Nosotros compramos cuatro garrafones a la semana. De cuatro garrafones son ochenta pesos. Entonces, bueno, cada garrafón me cuesta veinte pesos. De cuatro garrafones son ochenta pesos. Entonces, ese es como que un gasto fijo que tengo que reservar de estos mil pesos. Y, bueno, pues les voy a enseñar lo que voy a hacer esta semana. Por aquí ya tengo mi lista. Es la primera vez que lo hago. Quiero ver si me funciona. Porque quiero, la verdad es que ya no quiero estar pensando en todos los días que voy a hacer de comer. Ahorita voy a ir al mercado. Voy a comprar ya todo lo que voy a necesitar para la semana. Entonces, como que esta semana me quiero organizar así. Es la primera vez que lo voy a hacer. Y, bueno, pues principalmente quiero ver si me funciona. Si me va a alcanzar como lo tengo yo planeado. Y, bueno, les voy a enseñar lo que voy a hacer de comer esta semana. Y, pues, esperemos que nos alcance con este presupuesto de mil pesos. Aparte de estos mil pesos, también tengo que reservar cincuenta pesos que son de mis pasajes. Para ir a la escuela de mis hijos, me voy en la combi todos los días. Nada más a la hora de la salida me voy en la combi. Y son diez pesos. Aquí nos cobran diez pesos de pasaje. Entonces, como son cinco días, voy a reservar cincuenta pesos. Hay veces que me quiero ir caminando. Porque, bueno, yo lo siento como un poquito de ejercicio. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Pero, de todas maneras, voy a reservar esos cincuenta pesos para el pasaje. Para ir a la escuela por mis hijos. Y, bueno, pues les voy a enseñar qué voy a hacer de comer esta semana. Y, ahorita, si puedo, en el mercado grabo un cachito. Y, ahorita, vengo y les enseño los precios. Y a ver qué tal si me alcanza con este presupuesto. Y, bueno, pues así quedó la lista de esta semana. Es lo que tengo pensado hacer de comer. Voy a evitar la fatiga de estar pensando todos los días qué voy a hacer de comer. Entonces, para el lunes, que hoy es lunes, tengo pensado hacer longaniza en chile morita con papas. Y voy a poner a cocer un kilo de frijoles. Que me va a alcanzar, pues, a lo mejor para unos tres días. Porque la verdad es que los frijoles casi no me rinden. Entonces, por lo menos, sí, para unos tres días quiero tener frijoles. Entonces, el día martes tengo pensado hacer carne molida con nopales. Y, bueno, pues también con frijolitos. Bueno, la carne molida es en salsa verde. Aquí no la anoté. Lo voy a anotar. Es carne molida en salsa verde con nopales. Y, este, esperando... Bueno, sí me van a sobrar frijoles. Porque voy a poner a cocer un kilo de frijoles. Entonces, es en salsa verde con los nopales y frijolitos. Esa va a ser nuestra comida del día martes. El miércoles tengo pensado hacer unas calabacitas a la mexicana con quesadillas. Quiero hacer las quesadillas a mano. Compran masa y queso. Y las quiero hacer así, para que no estén así como que muy sencillitas. El jueves quiero hacer chilacas con huevo. No sé si conozcan ese chile larguito. Voy a ver, para empezar, si encuentro. Porque a veces no hay. Pero si no, no encuentro. Pues ya lo cambio por otra cosa. Entonces, el jueves van a hacer chilacas con huevo. Y una sopita aguada. Y para el viernes, voy a hacer unos misiotes de pollo con nopales y arroz. Estos llevan chile guajillo. Pero tengo pensado hacer de comer para viernes y sábado. Para que el sábado ya no me esté preocupando por la comida. Entonces, voy a hacer muchos misiotes para los dos días. Y ya el sábado ya no voy a hacer de comer. Y bueno, los domingos son libres. Aquí no cocino. O a veces sí, o a veces no. Depende. La verdad es que no lo sé. Estas son las ideas de la comida para esta semana. Espero encontrar todo lo que voy a... Lo tengo aquí anotado. Y depende también mucho de los precios. Porque, por ejemplo, si... No sé, las calajositas están súper caras. Pues no, lo voy a cambiar por otra cosa. O, por ejemplo, las chilacas. Si no encuentro, pues voy a tener que cambiarlo por otra cosa. Y bueno, así lo voy a hacer. Y bueno, como gastos fijos, tengo las tortillas. Compro un kilo diario que son 23 pesos por cada kilo. Son cinco días. Y fue un 115 pesos de las tortillas a la semana. Y del agua les digo que me cuesta 20 pesos cada garrafón. Los martes la señora me hace el favor de traer agua hasta mi casa. Y le compro de una vez cuatro. Porque son los que ocupo para toda la semana. Entonces son 80 pesos. De los 115 y los 80 son 195 pesos. Más 50 pesos del pasaje que les digo que me voy en la combi cuando voy a recoger a mis hijos. Y me da un total de 245 pesos que tengo que reservar. De estos mil pesos. Y lo demás... Quiero gastarme nada más 700 pesos para estas comidas. Yo hago de comer y hago suficiente para que me alcance para el desayuno. Bueno, quiero comprar huevo aparte. Pero hago suficiente para que me alcance para el almuerzo y para que mi esposo se lleve comida. Entonces, pues a ver, ¿cómo lo hacemos? Nos tiene que alcanzar con 700 pesos para cubrir los gastos de la semana, la comida. Y los otros 300 pues son estos gastos fijos. Y me quiero quedar por lo menos con 50 pesitos para tener dinero en la semana. La verdad es que ya teniendo todo lo de la comida, pues ya no gasto tanto. Entonces, pues vámonos al mercado a ver si nos alcanza y a ver qué va a pasar. Y bueno, ya vamos llegando del mercado. Esto fue lo único que me sobró de los mil pesos. Son 250, 60, 70, 80, 90, 300, 5, 310, 314 pesos. Fue lo único que me sobró. Y ahorita les voy a enseñar lo que estuve gastando. Ya no pude grabar en el mercado porque se me hizo muy tarde. Pero bueno, compré medio kilogramo de aguacate para la semana. Fueron 25 pesos. El tomate estaba bien barato. Estaba a 10 pesos el kilo. Compré 2 kilos. Fueron 20 pesos. Me va a alcanzar para 2 semanas. Compré las tortillas que vamos a comer el día de hoy. 23 pesos. Compré un kilogramo de frijol negro americano. Que me costó 42 pesos. Estuve comprando nopales. Esta bolsita me la dieron en 10 pesos. Y estos nopales están súper, súper gigantes. También en 10 pesos. Yo creo que los voy a poner a cocer el día de hoy. Y ahí los voy a tener congelados. ¿Para qué? Porque ya me dijo la muchacha que eran de ayer. Pero están enormes. Están como que del doble del tamaño de los nopales. Y también estuve comprando jitomate. Que también se me hizo que estaba bien barato. Compré 2 kilos por 22 pesos. Compré 3 kilos de calabaza. Para hacer las calabacitas a la mexicana. Y de 3 kilos fueron 30 pesos. Cada kilo 10 pesos. Estaba bien barata. También estuve comprando limón. Que según el muchacho me dijo que era limón sin semilla. Y compré un kilo nada más por 13 pesos. Para hacer una agüita fresca. O para cualquier comida acompañar con limón. Estuve comprando longaniza. Para hacer salsa de chile morita. De 3 cuartos de longaniza. Fueron 75 pesos. Compré carne molida mixta. Por 100 pesos. También estuve comprando papas. Que también están baratas. Compré 2 kilos por 24 pesos. Con esto voy a hacer la longaniza. Estuve comprando el chile guajillo. Nada más compré un cuarto. Compré medio cuarto de chile guajillo. Que fueron 15 pesos para los misiotes. También compré chile verde. Medio cuarto fueron 9 pesos. Y estas son las chilacas que les digo. Que voy a estar preparando con huevo. Cada bolsita me costaba 15 pesos. Compré 2 bolsitas. En total fueron 30 pesos. También estuve comprando el elote ya desgranado. No sé cuántos elotes son. Pero la bolsita estaba a 10 pesos. Compré 2 bolsitas. Y son 20 pesos de estas 2 bolsitas. Para las calabacitas. Compré también cebolla. Que está a 9 pesos el kilo. Que ya saben que para todo ocupamos cebolla. Estuve comprando también de estos sobrecitos. De café legal. Que me costaron 2 sobrecitos por 12 pesos. Y de frutas estuve comprando únicamente pera y plátano. De estas peras fueron 2 kilos por 25 pesos. Esta pera está súper dulcecita ahorita de temporada. Y el plátano fueron también 2 kilos por 20 pesos. Y también estuve comprando azúcar. Porque ya no tengo nada de azúcar. El kilo está a 20 pesos. Esta me va a alcanzar para dos semanas. Y también estuve comprando la comida para los gatos. Que está a 36 pesos el kilo. Este es de la marca Gatina. Y por último estuve comprando el huevo. Que fueron 70 pesos. En total me da una cantidad de 657 pesos. Y bueno pues ayer ya no me dio tiempo de terminar de grabar. Me fui ayer al mercado súper tarde. Y ya también llegué bien tarde. Entonces nada más les grabé lo que estuve comprando. Y pues me apuré a hacer la comida. Hoy ya es martes. Entonces de la lista de lo que gasté ayer. Que fueron 657 pesos. Aquí tengo mi lista. Compré todo lo que voy a estar utilizando. A excepción del pollo. Porque ya no encontré pollo. Si lo iba yo a comprar. Pero como les digo que ya era un poquito tarde. Pues ya no encontré pollo. A donde acostumbro comprarlo. Entonces pues nada más me falta comprar el pollo. Para la comida del día viernes y sábado. Compré nada más el chile guajillo. Que es el que utilizo para hacer los misiotes. Ya tengo ahí los demás ingredientes. Entonces pues voy a comprar pollo. Me imagino que ya el viernes lo voy a estar comprando. Para que esté un poquito más fresco. Entonces pero pues les digo que me sobraron 314. Pues voy a de esos 314 voy a estar utilizando 100 pesos. Para lo que es el pollo. Pero ya voy a tener comida para viernes y sábado. Y bueno pues ya voy a estar cubriendo los gastos de tortillas. Y también del agua que tengo que estar comprando cada semana. Y bueno pues entonces mi presupuesto va a ser de mil pesos. El día viernes les voy a subir un video. De las comidas de toda la semana. Al parecer si me alcanzó. Pues siento que si me voy a organizar bien. Si vale la pena. Porque no compré de más. Solamente compré lo que iba yo a estar utilizando esta semana. Y este. Pues ya el día viernes. Les subo el video de las comidas de toda la semana. Yo lo que hago es. Suficiente comida. Y eso es lo que yo desayuno. O almuerzo al día siguiente. Mi esposo también. Entonces este pues nada más me preocupo. Como para una comida. Y este pues compré el huevo. Por si quiero hacer un huevito con opales. O voy a reservar un pedacito de longaniza. Para hacer este huevito con longaniza. O este. O nopales con longaniza. Ya ven que compré los nopales grandes. Ya los puse a cocer ayer. Y este. Como estaban bien grandotes. Pues va. Salió bastante cantidad. Este. Los puse a cocer para que no se me fueran a echar a perder. Y bueno. Bueno pues entonces los dividí en tres. Y ya los puse a congelar. Y este. Hoy ya hice de comer. Hoy es martes. Hice carne molida con nopales en salsita verde. Hice sopa. Y me sobraron frijoles de ayer. Entonces. Pues ya tengo comida. Lo de dos días. Y los nopales. Como los congelé. Los dividí en tres. Y los congelé. Pues voy a. Hacer unos nopales con longaniza. Para el almuerzo. Pero pues por lo regular. Siempre me sobra comida de un día antes. Y eso es lo que nosotros almorzamos. O para los niños. Este. Huevito. Les mando siempre. Algo. Algo dulce. Y algo salado. Entonces. Hoy. Hoy martes. Les mandé taquitos dorados de papa. Porque ayer puse a cocer las papas. Para hacer longaniza con. Chile morita con papas. Entonces puse a cocer los dos kilos de papa. Y les mandé taquitos dorados de papa. Este. Y les mandé una fruta. Entonces. Pues eso son. Eso es lo que yo les mando. Para. Para su escuela. Y a mi esposo. Les mandé longaniza con papas. En Chile morita. Y frijoles. Y también eso fue lo que yo desayuné. Entonces. El día viernes. Les voy a subir un video. De todas las comidas de esta semana. Y al parecer. Pues con los mil pesos. Si nos va a alcanzar muy bien. Y bueno. Pues ya les dije. Lo que. Tengo que comprar. Así. Lo que me tiene que alcanzar. Con los mil pesos. Para esta semana. Y bueno. Pues nos estaremos viendo. El día viernes. Les voy a subir el video. De las comidas de toda la semana. Y nosotros. Nos estaremos viendo. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Nos vemos muy pronto.